Saludos Como ven esto es un huevo recién sacado de las gallinas ponedoras con las manos mojadas para que ven que esto es un huevo normal de una gallina feliz y contenta sin ningún tipo de estrés como hay otros por acá porque el que tiene gallinas tiene derecho a recoger aquí tenemos un huevo lleno de estrés cuando se le altera su forma de vivir le alteran la paz de ella los ponen blanditos y se endurecen al caer y ya vemos las consecuencias una gallina con problemas de estrés y no siendo uno hoy también hizo lo mismo está duro pero pues tenemos que ver con esa gallina porque tiene problemas de estrés supuestamente los veterinarios me sacaron de duda y es una gallina con problemas de estrés para que usted vea seguimos aprendiendo y es un huevo duro muy blandito agótalo con problemas de estrés que es muy blandito que es muy blandito que es muy blandito que es muy blandito Gracias.